Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada a un celular marca Samsung y el modelo en específico es el SM-G530AZ, compañía Cricut, pero este método le va a funcionar para muchos modelos bueno, para hacerlo vamos a colocar la batería, vamos a presionar el botón de Home o Inicio sin soltar en seguida presionamos el botón de Subir Volumen sin soltar y por último presionamos el botón de Encendido sin soltar los tres botones cuando encienda solamente soltamos el botón de Encendido y continuamos presionando los otros dos botones soltamos los botones con el botón de Bajar Volumen vamos a ir a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de Encendido aquí bajamos hasta la palabra Yes y tocamos el botón de Encendido y comenzará el Reseteo ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón de Encendido listo gente, aquí ya hemos terminado aquí, solo vamos a reiniciar el celular oprimiendo el botón de Encendido listo gente, una vez que inicie su teléfono ya no tendrá PIN, Patrón o Contraseña Olvidada ya se ha reseteado, se ha quitado, se ha eliminado bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial no olviden suscribirse a mi canal, saludos a todos y hasta la próxima amén